Hola lanzas, las fuerzas militares de Colombia han capturado en un operativo a 28 integrantes del Clan del Golfo presuntamente implicados en delitos de extorsión, narcotráfico y posesión de armas. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, ha señalado en sus redes sociales que 17 de los criminales han sido localizados en el departamento de La Guajira y otros 11 en el de Santander y sus alrededores. Se funde el Clan del Golfo, la fuerza pública arrecia contra estos criminales, o se someten o los neutralizamos, sin tregua por la seguridad de los colombianos, ha señalado Molano en sus redes sociales. Así, la operación desarrollada en La Guajira ha estado repartida entre los municipios de Dibuya y Riohacha, y ha permitido localizar al líder de la Comisión Norte del Clan del Golfo, alias Leonel. Estos sujetos estarían llevando a cabo asesinatos selectivos y extorsiones a comerciantes e integrantes de los gremios de la región, tráfico de armas, ha señalado el general Gerardo Melo. Del mismo modo, estos integrantes del Clan del Golfo se creen que controlan del narcotráfico y microtráfico en zonas costeras del Mar Caribe, como la Punta de los Remedios, Palomino o Río Ancho. A los apresados se les ha incautado armas de fuego y armas largas, proveedores de varios calibres, equipos de comunicación y de cálculo de finanzas. Continuaremos adelantando este tipo de operaciones para desarticular esta estructura criminal, que pretende perturbar la tranquilidad de este departamento tan importante de La Guajira, ha zanjado el militar. Estas detenciones se suman a las del líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Usuga David, alias Otoniel, quien fue detenido este fin de semana en una operación conjunta del Ejército, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea en la región de Urabá, en Antioquia. El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa por el capo de hasta 5 millones de dólares, unos 4 millones de euros. Por el narcotraficante de 50 años, sobre quien pesa una orden de extradición de Estados Unidos, dos circulares rojas y una azul de la Interpol, y más de 120 órdenes de captura en Colombia. Y bueno lanzas, hemos llegado al final, no olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.